Bueno, pues el director del campus es un poco la persona responsable de todo lo que pasa aquí. Es el que posiblemente el trabajo es más amplio porque no es un trabajo que implique solamente las tres semanas que dura la actividad, sino es un trabajo de meses de antes, de preparación, de contratación y sobre todo de inventar una actividad, intentar mejorarla todos los años para que un poco, para sorprender. La filosofía del campus es divertir, pues intentar que todo el mundo se lo pase genial a costa un poco de que yo sea el que peor se lo pasa. Conseguir que tanto para los niños como para los monitores sea una semana increíble, que nunca se les olvide, que les marque la vida de una manera positiva y de intentar conseguir con la ilusión, pues motivar a que vuelvan a venir el año siguiente. Bueno, vean, la escalera es letal. Ahora soy una persona bastante más tranquila que el primer año que dirigí esto. ¡Gracias! 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 No puedo olvidarlo, no, no puedo olvidarlo. Quedarán tantas cosas, quedarán y en el futuro quizás nos volvamos a encontrar. Volverán los momentos, volverán, volveremos otra vez a disfrutar de todo esto que darán.